Ahora vamos con la última participante de esta tarde y ella es Italia. Pero cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Voy a la presentación de una nueva fragancia por la noche. Muy bien, esto es en un hotel. Es en la tienda de los perfumes y es en Polanco. Muy bien, ahora cuéntame los precios. La sudadera, $149, el pantalón $149 y los zapatos $349. Muy bien, ahí se te fue el presupuesto. Sí, $600. Un total $647. Muy bien, no te fue mal, te invito a pasar. Va el lanzamiento de un perfume. A ver, Geraldine, ya que seguimos con todo. No sé, me confunde un poco, me gusta la textura brillosa, pero no sé si es básico, no sé si se integran bien. También me queda una duda, así el signo de interrogación. A mí me parece que se integra muy bien. La verdad me pareció que cuando los puse juntos, me pareció que se veía muy bien. Y me parece que eso es proponer. Como que no entiendes, pero resulta. Y con este humor, te voy a pasar a alguien. Y no te prometo que te dejen descansar, ¿eh? Ay, no, por favor. Hola, Italia. Hola. A ver, te voy a decir cuáles son, creo que, mis puntos que yo sí te corregiría. El largo del pantalón no lo entiendo, porque no sé, o debería de ser más largo, o debería de ser más corto, pero ahí es como que se ve medio, no se ve medio, quién sabe si se ve el zapato. Y a mí las cosas medio, medio raras, siento que entonces no está bien fiteado. Los zapatos se me hicieron espantosos, ¿qué te puedo decir? La verdad, a mí también, pero es que fueron los únicos estiletos negros que conseguí por ese precio. La verdad es que yo también, yo los voy a tirar ahora. Es del tamaño del... ¡Alifiamundo! Es del tamaño del borrador el zapato, además, se te ve el pie así. O sea, se te ve que estás como en una... Es que yo tengo el pie muy chiquito, yo calzo 23. Pues, pero se te ven, o sea, así de chiquito y así como de... Entonces, pues no. Gracias. Italia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Se ve, se siente. Sí, ya, ya, estoy siendo yo otra vez. ¿A ti esta combinación te funcionó? Quizá para meterle todavía una onda más, podías meterle hasta una pequeña hombrera, para darle todavía más onda. Tienen hombreras. Yo no le veo hombrera. No. ¿No tienes hombrera? No, pero pareciera. Es una sudadera. No, porque tiene... No, es una sudadera. No tiene, no tiene hombrera porque tiene la forma en la que encajaría una hombrera. Por eso es que se lo... Yo juro que tenía hombrera. Imagínate, si le hubiera metido una hombrera ahí, le hubiera dado todavía una onda mucho más. Sí. Cañón. Entonces, digo, son ciertos detalles. Quizá la hombrera se la pudiste haber puesto y nadie sabe, nadie supo, ¿sabes? Son cosas que van enriqueciendo tu look. Fuera de eso, yo lo veo muy bien. La verdad es que te ves muy guapa. Muchas gracias. Italia. Hola. Lo único que verdaderamente no me gusta, y si hayas en la dominaria, es la cartera, porque siento que es lo único que no tiene nada que ver. Soy capaz hasta de pedirle la cartera que tanto odio a Kat, pero tampoco porque me brinca esa onda con el charol. O sea, me hubiera gustado que la cartera fuera totalmente otra. ¿Pero de qué color? ¿Blanca o otro? ¿Cómo? ¿De otro color o blanco? No, blanca podría ser, pero te hubiera funcionado igual una cartera de charol en color vino, en un rojo, pero algo que nos diera ese toquecito. Yo te veo muy bien, a mí me gusta todo. El pantalón me gusta incluso hasta ese largo. Los zapatos no los veo para nada como para tirar, la verdad. Gracias a Dios. A mí me gusta, me parece cómodo, y me parece una propuesta interesante, tomando en cuenta que te gastaste 647 pesos. Gracias. Pero bueno, la calificación, ¿están listos? Me gustó. ¿Listos? Ahora. Gracias. ¡10 puntos! Muy bien, no se fue nada mal. Te felicito. Gracias, Manny. Gracias. 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 Gracias.